¡Hola amigos de Cuidando Recuerdos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto que ustedes van a ver a continuación es el esfuerzo de un buen trabajo frito ley me ha premiado con la colección completa de tazos de pacman bueno los platazos de pacman que son 70 tazos ellos se han tomado el interés en premiarme con esto algo que es muy bonito algo muy valioso para nosotros porque sabemos que nos toman en cuenta y eso es algo único algo que es de agradecer así que frito ley muchas gracias si alguien se pregunta cómo tuve yo esto pues de nuevo se lo repito es el esfuerzo por un buen trabajo que se ha hecho en las colecciones a la marca sólo ellos son los que más que todo le dan un auge tremendo a lo que son los tazos y los volatazos acá en guatemala y por eso ahora vamos a ver esta colección completa de los vuelatazos así que vamos a ver más de cerca esto así que para continuar con el vídeo acá vamos a ver algunas cosas que salieron para esta colección de los 70 vuelatazos de pacman como lo es el afiche grande que acá tenemos este es el afiche oficial y pues ahí ustedes pueden ver qué es el afiche grande el afiche pequeño que se ponen en las baranditas allí está el afiche pequeño por acá tenemos la envoltura con la tirita que dará y abuela taso acá la que no traía abuela taso porque si ustedes recuerdan en la colección estuvo un poco complicada porque en uno salía el vuelatazo y en el otro salía sólo una tirita donde se podría ingresar el código y jugar así que esto también es muy coleccionable porque ya nunca vuelve a salir y ahora vamos a ver por lo que estamos aquí aquí ustedes pueden ver la cajita que está muy bonita donde vienen los vuelatazos esta colección completa le dieron un buen diseño a la caja porque acá podemos ver que trae una textura muy bonita y por acá esto lo hace ver como que en un efecto 3d y eso es algo muy genial por acá más información de lo que contaba esta promoción y por acá los premios que podían también ganarse porque creo que ya finalizó esta promoción donde se podían ganar esos premios y por acá está la colección completa con los vuelatazos y por acá un premio de un dorito de nacho atrevido con la tirita y esto se va a quedar así o sea esto no se va a menear de acá y pues acá tenemos la colección de los vuelatazos así que vamos a ver esa colección completa y lo primero que vemos es que los tazos como es una promoción exclusiva para para mí y también para otros que también se lo merecen y acá están los 70 tazos así que estos no tienen código y acá vemos que está el número 70 de 70 y vamos a abrir esta pequeña bolsita solo para enseñarlos y luego los voy a poner como estaban porque allí se van a quedar para siempre en la colección una eternidad más tarde y acá vamos a ver esta colección de vuelatazos la cual se hizo muy complicada porque sólo salían en las frituras más caras porque recordemos que hay de de 4 quetzales de 5 y de 1.50 en esas de a 1.50 pues nunca vi que salieran y acá vemos que está el número 1 por la parte de atrás todos son iguales así que vamos a ver por la parte frontal y acá están esta colección tan bonita de los vuelatazos de pacman abuelo abuelo Gracias por ver el video. 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 Así que esta ha sido la colección de vuelatazos de Pac-Man. Espero que como todo buen coleccionista logren completarla. Y que tal les ha parecido. Está muy bonita. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete. Chau. ¡Suscríbete.